3, 2... Si, eso lo van a poder ver en la pagina www.map.com Bueno, digamos que el canal 13 siempre ha estado con pendiente de todos con ustedes, ha estado en su encierto, siempre ha estado pendiente de todo lo que pase con su música. Cuéntenle a la gente que no otras manco que operan todos los fanáticos del rock. Pues ahorita que viene es al revés, nos vamos a volcar a posicionar al revés con el video y vamos a estar con ahí en muchos fichos de los años para poder oír. Y ya más adelante en el año viene manteniendo nuevos, pero ahorita en la banda se busca que todo el mundo conozca al revés y conozca el efecto del video. Ok, tiene una canción que no soy fanática que se llama Video Trick, pero bueno, después nos la cantará cuando estén en el estudio, nos escucharán unas cancionitas, pero empecemos a leer de al revés. Esta canción que está en el disco es la número uno y que pide en el video, por cual son te o la lenta y que se trata y el video también la suena. Bueno, al revés, el video grabó lo que hice hace, un director colombiano realizado en Alemania, se vino a ir a grabarles y el video fue de cero por encuestas. Y así, es súper guerrero pero con mucha calidad, uno va. O sea, realmente la edición y toda la producción y todo es increíble, estamos muy bien conozcitos del video. Y la idea es nuevo muchísimo, me apreza. Bueno Miguel, ¿qué les da el mundo que está al revés o qué es lo que está al revés para ustedes de Mancoma? El mundo está al revés en muchas cosas, sí, pero nosotros no hemos golpeado a poner al revés, no sé, o sea, cambiando la forma de pensar, haciendo cosas diferentes, haciendo pues nosotros digamos en nuestro campo de arte, pero el que esté en otro lado haciendo...